¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Médicos por Naturaleza. Estamos en vivo en la televisión pública y hoy estaremos hablando de una de las patologías lamentablemente más frecuentes que afecta a muchísima gente. Estaremos hablando del reuma, la diferencia entre la artritis y la artrosis, que también es muy común y que muy pocos conocemos de qué se trata. ¿Cuál es la manera de diagnosticar el reuma y si efectivamente existe un tratamiento para una patología que puede ser crónica? Robert, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, muy bien Dolores, por suerte. Bueno, les recordamos a todos nuestros teléfonos, ¿a dónde nos pueden llamar? Al 4-535-0705 o 4-535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Nuestro mail. Médicos arroba tvpublica.com.ar Bueno, ¿y nuestro Facebook, Robert? www.tvpublica.com.ar barra Facebook Médicos. Todas las consultas que vayan llegando a través del teléfono, nosotros se las vamos a intentar responder mientras que el programa está en vivo como ahora. Pero si queda alguna consulta recuerden devolver a hacerla a través de nuestro mail porque después del programa nuestros médicos siguen trabajando arduamente para poder responder cada una de los requerimientos y consultas que tienen ustedes el público. Bueno, y ahí estamos viendo imágenes de nuestro Facebook donde podrán rever programas anteriores que ya han sido emitidos en Médicos por Naturaleza. Estamos así como una especie de cámara, ¿no? Me siento una locutora especial, ¿no? ¿Sienten así como una cosa, como que tenemos una cosa de cámara? Bueno, las pastillas del doctor. Información para compartir. La diabetes y la depresión. La investigación llevada a cabo en la Universidad de Harvard encontró que los participantes del estudio que estaban deprimidos tenían un riesgo mucho mayor de desarrollar diabetes. Verduras que alargan la vida, según un estudio realizado en Estados Unidos, la presencia en sangre de niveles elevados de alfa-carotenos antioxidantes estaría asociada a un menor riesgo de morir en un periodo de 14 años. Bueno, dos cosas que se unen y que realmente pueden ser muy peligrosas. Y siempre los doctores las mencionan que van de la mano. La diabetes y la depresión. Totalmente. Y parece que forman como un círculo vicioso donde se potencian. Tanto la diabetes, el tener diabetes potencia la depresión y la depresión predispone a la aparición de diabetes. Esto lo que hace es reafirmar que no somos entidades aisladas y que somos solo una persona, como decimos siempre con Valeria. Lo más importante es tratar de estar en un balance y cuidar en todos los aspectos. No hay cosas que estén sin relación en nuestro organismo. Todo se relaciona con todos. Y en realidad lo podemos ampliar y podemos pensar que aquellas personas que se ven afectadas por una patología que puede ser crónica, como es el caso de la diabetes, obviamente hay una mayor incidencia a deprimirse porque hay que asumir toda una cantidad de situaciones que cuesta. Sí, los controles. Para que uno asume el autocuidado, que es lo fundamental en la diabetes. Aprender a que uno tiene que cuidarse uno mismo y aprender a reconocer cómo se siente y cómo está para aplicarse las diferentes dosis. No, y saber que muchas veces es necesario, inclusive, una terapia para empezar a asumir una enfermedad que debe ser tratada como corresponde. Casi uno asume una nueva identidad con esta enfermedad que uno no la quiere incorporar a su vida, pero se incorpora sola. Exactamente. Lo que suma este estudio es que está demostrado a nivel científico lo que más o menos ya todos sabemos, ¿no? De que van de la mano. Así que es como para generar conciencia, básicamente. Bueno, hablamos de las verduras y de los beneficios que pueden tener, que sabemos que son muchos, porque nuestras nutricionistas en el programa nos lo recuerdan e inclusive hay una clasificación acerca de cuáles son las verduras que sirven para determinadas cosas. Bueno, en este caso nos alargan la vida. Nos alargan la vida porque... Yo, la verdad, que odio estos títulos, así de pensar que las verduras que alargan la vida, no sé, el mover la cabeza para el costado hace que uno se transforme en, no sé, en bipolar. Digo, no sé, son definiciones demasiado amplias, lo que no significa que no son válidas y es una información que uno empieza a consumir. A ver cómo lo decimos a nadie. Escucha, ¿cuántas cosas uno debería ser por día? No, porque viste que después de eso se reproducen otras cosas que pueden ser realmente peligrosas. Como por ejemplo, si mirás fijo un punto, adelgazás 10 kilos. Bueno. No, no, no. Lo importante es que no son soluciones mágicas. Esto viene a consecuencia de que el consumo de carotenos, ¿sí? Zanahoria, batata, naranjas, brócoli, acelga, ¿sí? Que son verduras de distintos colores, tienen un efecto antioxidante, lo que hablamos siempre. Esta oxidación, sobre todo el ADN, que pueden producir distintos tipos de comidas, sobre todo las comidas que tienen mucha grasa, puede llegar a hacer que se haya mayor predisposición a anomalías y que aparezca un cáncer. Por eso es tan, pero tan importante, el tema de consumir, como siempre se dice en la Organización Mundial de la Salud, cinco frutas y verduras al día. Para esto, a nivel antioxidante, si también para prevenir el riesgo cardiovascular. Así que esto viene, la prolongación de la vida viene por ese lado. Obviamente, no. Y aparte es interesante porque hay cosas que sí nos quedan, nos quedan fijas en la retina. Como por ejemplo, el otro día aprendimos que son cinco. Sí. Cinco de las unidades de frutas y verduras que uno debe consumir por día para que realmente uno pueda cumplir con esta cuota alimentaria correspondiente. Que es muy bajo. Que es... Bajísimo en nuestro país es bajísimo. Que lamentablemente no lo logramos cumplir. Entonces, ahora me pasa que todos los días trato de hacer memoria acerca de lo que uno... A ver qué comí. Me comí una naranja, comí una manzana. Es como que nunca llegás. Por eso es que es tan importante reiterarlo. Barroques en la heladera. Claro, exacto. Y bueno, imagínate si lo tenés que ampliar a todo el grupo familiar, no termina uno nunca. Ya la psicóloga me mira ya al top. Ya supera todos los límites correspondientes para una persona que tiene que hacerse cargo de un programa de televisión. ¿No? Bueno. Bueno, hoy hablamos de las enfermedades reumáticas. ¿Qué son las enfermedades reumáticas? ¿Cómo las definimos? ¿Cómo se previenen? ¿Cómo las descubrimos? El doctor Miguel Acánfora nos lo cuenta. Nosotros en medicina realmente cuando hablamos de enfermedades reumáticas hablamos de enfermedades que comprometen las articulaciones y con un gran componente inflamatorio. La artrosis, por ejemplo, también está catalogada como una enfermedad reumática, pero es una enfermedad degenerativa. También existe otro mito, que el reuma, como dice la gente, o las enfermedades reumáticas son enfermedades de la vejez. Y no es así. Hay personas jóvenes que pueden tener enfermedades reumáticas. Es más, hay artritis reumatoideas, que es una enfermedad reumática que es inflamatoria, que es también degenerativa, pero en el sentido que va deformando y destruyendo la articulación. Y eso puede comenzar a edad temprana. Pero lo que la gente comprende como reuma o como enfermedad reumática son esa gran división. La enfermedad reumática inflamatoria, que podés dar como ejemplo la artritis reumatoidea, y la degenerativa, que también se inflama, la degenerativa, la artrosis. Uno ha tenido, o ya tiene algunos años, podés saber que es una artrosis. También, hoy por hoy, hay que hablar de la prevención. ¿Qué quiere decir? Podés hacer que aparezca más tardíamente. Y cómo se hace eso con postura correcta frente a una computadora, cuando estás escribiendo, cuando estás cocinando. Entonces, por eso digo, primero un buen diagnóstico. Segundo, un buen tratamiento. Y en el tratamiento, cosas que estén probadas. Nosotros podemos controlar lo que es el síntoma dolor. Yo no voy a controlar la evolución de la artrosis. No voy a hacer que la degeneración de la artrosis, que me va destruyendo la articulación o el cartílago y después la articulación, la detengo. Pero puedo modular el dolor. Puedo hacer que el señor o señora tenga una capacidad funcional aceptable. Aquel que hace una posición repetida todos los días va a tener más tendencia a tener una patología en su columna, en su rodilla, en su brazo, en donde fuera, que aquel que no lo hace. Así que ahí vendría la parte preventiva. Para rehabilitar, para tratar, muchas veces, lo que primero hacemos en una enfermedad reumática, por ejemplo, en un carpo, en una mano, ponemos lo que se llama una férula de reposo. ¿Para qué? Para que esa articulación se desinflame. Y a partir de la desinflamación que tiene y de control del dolor, podamos empezar con movimiento. No es que no la vamos a mover nunca más. Es más, el movimiento, el ejercicio, forma parte de la terapia. Bueno, y veíamos recién, y nosotros nos quedábamos así como impactados, sobre la invalidez que pueden generar las enfermedades reumáticas con esa señora que era trasladada y Alejandro nos explicaba mientras que veíamos la nota que tenía que ver con qué, con personas que realmente están... Sí, las enfermedades reumáticas, sobre todo la artritis reumatoidea, es sumamente incapacitante y nos encontramos muchas veces con pacientes que no tienen posibilidad de deambular. Muchos de ellos tienen que estar en una silla de ruedas, algunos no pueden ni siquiera pararse y dentro de la terapéutica es importantísimo que las personas se paren, que estén paradas justamente para evitar la desmineralización, para el tema de la osteoporosis. Entonces hay dispositivos por los cuales con estos aparatos se los ponen una camilla que tiene la cualidad de ponerse perpendicular al piso y quedan en posición parada. Bueno, empezamos por el principio y empezamos diferenciando la artritis de la artrosis, que siempre pensamos que es lo mismo, que en realidad no lo es. Sí, y se confunde mucho, porque son los dos grandes grupos. Entonces la artritis podemos decir que es una inflamación, todo lo que termina en itis es inflamatorio. Ah. Exacto, como la apendicitis o como cualquier otra. Qué bueno, algo nuevo. ¿Vos sabías eso? Sí. ¿Voy a remar una hoy? No, sí, todavía. Bueno, ok. Entonces la artritis es la inflamación de las articulaciones. Sí. Entonces hay dolor, hay hinchazón, en general hay enrojecimiento, ¿sí? Y hay limitación a los movimientos, pero tiene varias causas. Puede ser secundaria a una infección, puede ser autoinmunitaria, como puede ser la artritis agromatoidea, también la artritis psoriásica, que la vamos a estar tratando en un ratito, o puede ser secundaria a fracturas, ¿sí? Hay muchos tipos de artritis. No es solo... Ah, puede ser provocada por otra cosa. Exactamente. Entonces uno cuando ve una articulación inflamada, lo que tiene que saber y tratar de diagnosticar es cuál es la causa, ¿sí? De esa inflamación. Para tratarla. Exactamente. ¿Por qué? Porque se puede decir que se inflamen pequeñas articulaciones o que sean grandes articulaciones y va a alterar, la sintomatología es distinta porque puede alterar muchísimo la calidad de vida. Y siempre está acompañada de dolor. Exacto. Esto es lo que siempre decimos, ¿por qué nos afectan tanto las enfermedades reumáticas? Porque en general son muy dolorosas. Son dolorosas, son limitantes y lo que tiene la artritis también es que se puede dar en niños, ¿sí? No es como un proceso artrósico, como bien decía el doctor en la nota, que es un proceso degenerativo, que tenemos todas las personas a medida de los años, va avanzando y a partir de los 40, 50 años sobre todo, empieza este proceso degenerativo. ¿Tan pronto? Dependiendo. Hay algunos que creo que son más jóvenes. Depende cuanto a la duracomis. No. No, ya se canceló. No, el tema importante, que después seguramente Alejandro lo va a contar, es qué uso vos tenés de esa articulación. Los deportistas de alto rendimiento deben tener un desgaste mucho mayor, sobre todo los tenistas. Llegan antes a esa instancia. Exacto. Con los jugadores de fútbol. Depende del uso que le des a la articulación. Exactamente. Entonces pueden llegar a 30 menores de 40 años con lesiones severas de artrosis. ¿Sí? Pero bueno, lo más importante es esto. Bueno, la artritis psoriasica, como para sumar también a lo que veníamos diciendo, se da dentro del marco de la psoriasis. La psoriasis, como esta enfermedad crónica, autoinmunitaria, que en general aparecen parches en la piel. Bueno, puede ser leve y una de cada 20 personas en general que tiene psoriasis tiene este tipo de artritis. No se sabe bien cuál es la causa, ¿sí? Pero hay formas severas que pueden limitar mucho la vida porque toman articulaciones importantes. Tal vez pueden ser cadera, puede ser rodilla o puede ser hasta columna. Así que en general uno la sospecha cuando ve las lesiones típicas de la psoriasis. Esas lesiones blanquecidas, enrojecidas, que está sobre la articulación inflamada. ¿Cuál es el tratamiento posible? Sabemos que en general, como todas las itis que ya hemos aprendido, las inflamaciones, hay la aparición de las corticoides como posible tratamiento para paliar la desinflamación y por ende el dolor, ¿no? Pero hay otros tratamientos seguramente. Sí, sí, sí. O combinados. Sí, sí. Por un lado está en la fase, lo que tiene característica las artritis es que funcionan por brotes y remisiones. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber un periodo donde va a ser asintomática, va a haber un periodo inflamatorio y después va a pasar un tiempo donde la inflamación va a estar calma. No quiere decir que desaparezca. Por un lado está el tratamiento farmacológico que los doctores nos van a explicar. un poquitito mejor, pero desde la parte kinésica hay que primero diferenciar los estadios. Cuando estamos en un proceso inflamatorio lo duele muchísimo. Ten en cuenta que hay pacientes que le duele hasta el mismo peso de una sábana sobre un pie, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es muy grave. Entonces en estos periodos hay que tratar de estar en posiciones de inmovilización, cuidar las posiciones correctas, para esto se usan valvas fundamentalmente para que la articulación quede en una posición funcional que no pueda traer problemas a futuros de deformación. Es importantísimo... Ah, esto también es importante porque puede jugarnos en contra, el hecho de estar forzando el cuerpo de manera tal que nos duela menos o que supongamos que nos duela menos y se produce la mejor formación. Porque la artritis lo que tiene también es que erosiona el hueso y esto trae consecuencias de deformidad graves. Y las deformaciones, como lo que podemos decir, también traen acortamientos musculares que generan más dolor y crea todo un círculo vicioso. Esas manos que vemos torcidas, esos dedos que vemos encorvados, inclusive los pies, los propios pies, doblados hacia los extremos. Por eso es importante cuidar esto en el proceso inflamatorio y después fundamentalmente cuidar la movilidad de la articulación, tenemos que tratar que la articulación sea móvil, tiende a rigidizarse principalmente en los periodos de la mañana cuando el paciente se levanta y esto es importante por dos cosas. Primero para vehiculizar el líquido que hay dentro de la articulación. Después para que la articulación no pierda movimiento porque si no, una articulación que está rígida, toda la carga de peso cae en dos o tres puntos que acelera el proceso de alteración de la articulación. Fundamental todo lo que sea la fuerza muscular para evitar las atrofias por desuso, porque el paciente va perdiendo fuerza por no usar, porque entre en todos... Es decir, vos siempre nos decís esto de que aquellos pacientes que están mucho tiempo en cama por alguna situación en particular que sufren de este tipo de consecuencias. Así es. Mantenerlo a lo más activo posible pero siempre con un balance equilibrado, porque si nos pasamos la sintomatología aumenta. Normalmente el dolor empieza ante actividades, cuando la enfermedad va progresando, ya el dolor está, como por ejemplo estamos hablando ahora, y puedo tener dolores en mis manos sin necesariamente hacer algo. Entonces, este tipo de patologías no tienen cura, pero lo que hay que tratar de hacer es mejorar la calidad de vida para que sea lo mejor posible en el mayor tiempo posible y siempre darle tiempo a que aparezca algún tratamiento, ojalá para que esto se cure. O sea que la manera nosotros de detectar esto son estos dolores que son anormales a los que podamos tener por alguna circunstancia en particular y que en general se repiten. Exactamente. Muchas veces por el dolor y la limitación al movimiento y la inflamación se llega al diagnóstico de cuál es la causa. Claro. Entonces siempre va a tratarse la causa de origen, sea una infección, sea una enfermedad autoinmunitaria, o sea, otra la causa. Siempre se tiene que tratar esa enfermedad que está provocando esa inflamación articular. Y después también estaremos hablando del color de las manos, si esto incide o no incide, esta sensibilidad a la temperatura. Si tenemos permanentemente frío en las extremidades, posiblemente esto estará dando cuenta de una situación de este tipo. Pero para eso lo vamos a consultar al doctor Horacio Benarotti, que es presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, y nos va a hablar de la artritis reumatoidea, que es el gran fantasma de aquellos que obviamente tienen esta enfermedad y la padecen. Sabremos de qué se trata y si existe efectivamente un tratamiento que pueda paliar fundamentalmente el dolor. Hacemos una pequeña pausa recordándoles que nos pueden llamar a qué teléfono. 4-5-3-5-0-7-0-5, 4-5-3-5-0-7-0-6 con el 0-11 para los que llaman desde el interior. Estamos aquí, no se vayan, ya venimos. ¡Salud! Son las primeras horas del día. La ciudad aún descansa. Pero hay algunos que aprovechan para hacer de las suyas. ¡Alto! ¡Venga listo! Por ahora ha sido suficiente, pero volverán antes del anochecer. Deben saber que el mosquito del dengue vive en su propia casa. Les diré cómo echarlos definitivamente. Hay que vaciar todos los objetos que puedan contener agua, sobre todo los que estén a la intemperie, y cambiar el agua a los floreros y peceras al menos cada tres días. Esto también ayudará. Y esto. Y recuerda, tú también puedes ser un superhéroe de la salud. ¿Sabías qué? Se conoce como reumatismo a las enfermedades que afectan al sistema músculo esquelético. Estas son enfermedades frecuentes que causan dolor e incapacidad, pero que rara vez son mortales.